Estamos aquí en compañía de muchos ciudadanos que, como tú, tienen encendida esta flama de esperanza. Todos aquí reunidos demostrando que somos más los buenos. Somos más los que buscan lo mejor para Tamaulipas. Somos más los que día a día nos levantamos con las ganas de hacer la diferencia, de hacer un cambio. Este 7 de junio, quiero cambiar la historia, quiero mejorar tu vida. Vota Gustavo Cárdenas. Vota Movimiento Ciudadano.